Hola vestistas, os vamos a enseñar cómo ha quedado nuestra 150S con el encendido de SIP y el carburador SI-2020. Quitamos el rúbano solo para echar un vistazo a cómo ha quedado. Este es nuestro encendido, el regulador, la bobina de alta y esto es nuestro carburador SI-2020. Ahora la vamos a arrancar y vamos a escuchar cómo suena. Ahí está. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. oír en el vídeo y esto porque la función de la deducción de ruido las vibraciones hacen que no lo podéis oír muy bien la verdad que esto este encendido es el mejor que hay es el más caro pero es el mejor que hay para la 150 s os garantiza un resultado no es difícil de instalar y el carburador es ahí y va perfecto haremos todavía tenemos pendiente montar el otro tipo de carburador y esto se va a ocupar y esto todo va como un tiro le hemos probado en carretera la prueba también cristian calentado el motor y todo y parece muy bien si parece muy bien casi no parece un motor 150 de hace ya más de 50 años y este todo fácil y sencillo chao